Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú te crees que esto es muy normal Acostumbrar, tú estás tanto al amor Que no loco, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Tú te vas jugando a enamorar Te das las ilusiones, las mamutas que se dejan Tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Historias que nunca tienen final Me perderán Dentro de mis recuerdos Por habernos hoy llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero acá Mi corazón estalla de dolor Como evitar, como evitar que se fracture en mí Acostumbrar, no estás tanto al amor Yo no loco, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Pues porque yo te quiero a ti Tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan El desastre no verás Y a lo que yo te ofrezco Es algo intencional Intencional Y tú te ves jugando a enamorar Te enredas por las noches Historias que nunca tienen final Te perderán Dentro de mis recuerdos Por habernos hoy llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Historias que nunca tienen final Te perderán Dentro de mis recuerdos Por habernos hoy llorar Te perderán Dentro de mis recuerdos Por habernos hoy llorar